Con un intervenido por más de tres horas y ha dejado constancia que ha conversado con este detenido sin presencia fiscal, ha obtenido una serie de informaciones sin presencia fiscal. Lo que ha dicho la juez es lo que todo juez del Perú tiene que decir, que se tiene que respetar el derecho a la defensa, más aún cuando está detenida la persona, más aún cuando está detenida la persona. ¿Qué más ha dicho la juez? La juez ha dicho que todo lo que ha consignado el acta no se represente, no se constante en los videos que ha presentado. La fiscalía ha firmado con cinco cámaras, solamente ha presentado un video. El juzgado ha dicho muchísimas cosas y exhortado también, para que se haga un mejor trabajo fiscal, para que se haga un mejor trabajo con seriedad, con empuje, porque la persecución penal es sumamente importante en el país. Y tenemos tan pocos recursos, el Estado tiene muy pocos recursos para perseguir todos los hechos, todos los delitos, y si estamos distrayendo nuestra fuerza, estamos distrayendo nuestra economía en instituciones tan importantes como la fiscalía, en temas que en verdad no tienen cómo corroborarlo, no tienen cómo sustentarlo, lo único que nos hace es perder el tiempo y generar una zozobra y una expectativa social, que pueden servir para muchas cosas, pero menos para administrar justicia. La jueza también le ha dicho al señor Santos que tenga cuidado de cumplir los detalles de las reglas de conducta. Y eso es bueno, toda magistrada, toda juez, tiene que recomendar a todos los procesados que respeten las reglas de conducta, eso es lo propio de una magistrada, acá y en la China. Y ese consejo, esa exhortación que se le ha dado al señor Gregorio Santos, hay que entenderlo como una exhortación a todo imputado, a todo procesado. Y de hecho que el señor Gregorio Santos está yendo a todas las audiencias judiciales, a todos los juicios orales. Y por favor estén atentos, porque este juicio oral es muy importante y va a marcar una pauta, una pedagogía, porque al señor Gregorio Santos se le intervino por un audio del señor, correcto, Wilson Vallejo, que decía que tenía dinero en paraísos fiscales, en Panamá, en Gran Caimán y todo. El fiscal se fue a Panamá, se fue a Gran Caimán y no encontró absolutamente nada. Y entonces caer en hechos de estos, de meter presos a las personas por cosas en que no se pueden corroborar, eso no es dable, no es posible. Hemos estado más de siete horas argumentando esta situación y qué bueno que hayamos tenido una acudicatura objetiva, imparcial, en este momento del proceso. ¿Su nombre, doctor Uaz? Fernando Pinto Caio. Muchas gracias. ¡Jugás es justicia! ¡Jugás es justicia! ¡Jugás es justicia! ¡Jugás es justicia!